Y en otra, en otra historia, la otra historia muy notable de la semana, en estos momentos se lleva a cabo en los juzgados del reclusorio norte la audiencia de las 10 personas detenidas el martes tras una balacera con policías en la zona de Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan. Al mediodía llevaron a estas personas del penal de Santa Marta Catitla al reclusorio norte. Otra vez un gran despliegue de policías. El grupo, se dijo, está relacionado con el cártel de Sinaloa. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México acusa a 10 hombres, ya son 10, de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa. Además, portación de armas, secuestro agravados, delitos contra la salud y cohecho.